Muy buenas a todos, como habéis visto por aquí por el título, hoy os traigo un tag que se llama de youtuber a youtuber y me nominó Sandra, aquí tenéis su canal, si no la conocéis, que lo dudo y bueno, es un tag un tanto extraño porque yo tengo que responder las preguntas que ella ha puesto y después en la cajita de información os dejaré las preguntas para mis nominadas que tendrán que responder esas preguntas, no las que yo vaya a decir ahora no sé si me he explicado, me ha costado un poquito pillarlo porque estoy un poquito espesa hoy así que no me toméis en cuenta muchas cosas de las que pueda decir Primera pregunta ¿Tienes tatuajes? Explica qué significan para ti Vale, si me veis que miro así como para cuencas porque las tengo en la pantalla de ordenador, no es por otra cosa y bueno, sí que tengo tatuajes, tengo uno solamente, este de aquí ya lo habéis visto, es famoso ya y todo Es que, ay, con todas mis quemaduritas del trabajo Ay, creo que lo veis bien Vale, y es un kanji que significa suerte y me lo hice porque era un momento en el que estuve como súper depre o sea, no estaba en plan depresiva, paranoica de Dios, mi vida es una mierda o sea, no estaba en plan emo pero sí que estaba como de bajón no sé, no me sentía del todo bien dije, un chute de suerte no vendrá mal y un día mirando kanjis, no sé por qué, me dio la inspiración divina y decidí hacérmelo van a venir algunos más al menos ya tengo dos uno ya lo tengo dibujado sí, me lo estoy dibujando yo tengo que hacerle algunas modificaciones y las personas que lo han visto dicen que está muy chulo y bueno, ya os lo enseñaré cuando me lo haga bueno, cuando tenga dinero para hacérmelo me lo haré y os lo enseñaré ok, segunda pregunta enseña tres pintauñas, tres jerseys o camisetas y tres labiales que te vuelvan loca para la temporada otoño-invierno vale, yo no soy una persona que siga las tendencias ni las temporadas yo soy en plan de tengo ropa ahí, es de manga larga, sirve para invierno ya está soy muy sencilla en el ámbito de ropa es verdad, no me complico la vida y bueno, os voy a enseñar los pintauñas el primero que creo que viene bien para todo el año absolutamente todo el año es un color negro 144 Black is Back y bueno, pues es un negro normal no tiene misterio alguno negro otro también de Essence bueno, en realidad son los tres de Essence sí es este que se me ha movido no sé qué le ha pasado ahí bueno, es este es un color rojo oscuro así tal y como lo estén viendo es como es y se llama 113 Do You Speak Love? acá ¿hablas amor? no, todavía ese idioma no lo controlo y otro que este lo enseño en el hall de Beautique que os lo dejo aquí abajo es este me lo puse una vez solamente vale y se llama 02 Romeo y es de los Twin vale no sé si conocéis estos esmaltes bueno, ahí tenéis el nombre y se supone que estos esmaltes son como una pareja está uno que sería la base que sería este y otro que es como un topper que te lo pones encima pero esto ya sabemos como va el nail art este moderno cada uno se pinta las uñas como quiere y yo mientras pues me muero y bueno pues es este moradito lo estáis viendo guay está bien así es más o menos como mi cuarto aunque mi cuarto se ve más oscuro es como mi cuarto vale tres jerseys pues uno el que llevo puesto que os tengo que hacer un haul de esta ropa es de H&M es pues un ay si no me gusta ponerme de pie es este es normalito vale de manga larga azul eléctrico muy mono es súper chulo otro es este que también lo habéis visto en un montón de vídeos pero este recomiendo ponerse bajo algo más que nada por lo siguiente también es de H&M vale yo creo que tengo una obsesión con H&M en cuanto a ropa aunque no se aprecie tú esto cuando lo llevas puesto encima se estira y se te ve el alma y si llevas un sujetador blanco si eres una chica obviamente llevas un sujetador blanco se te va a ver o sea se ve a la lengua es en plan de mis ojos están aquí no aquí bueno es un jersey ahora mismo está al revés pero es un jerseycico también lo tengo en azul así que como el azul le está lavando pues os enseño este que sería como los dos muy socorridos y tiene un bolsillo en la parte de adelante es que no se ve igual es fucsia no el color ese truño que sale aquí y el último es una camiseta una camiseta de tres cuartos o de manga boba o tonta o francesa que es este se me ha quedado súper grande uy madre mía que cartucheras tengo señor cuando yo estaba más gordita que lo sigo estando pero antes estaba más me venía ya ancho así que cuando me lo ponga un día de estos va a ser en plan de llevo un saco de patatas bueno es este es un como he dicho tres cuartos es así color beige y lleva un búho que es como que súper precioso de un montón de colores en verde y rosa y me gusta mucho no es de ceía de lo de clock house por si lo queríais saber vale y sigo que esta solamente es la segunda pregunta estoy aquí hablando lo que no está escrito tres labiales que te vuelvan loca bueno creo que ya he dicho muchas veces que desde que conozco los labiales de what and wild soy como una loca posesa como el gif este de la novia loca pues yo sería como la loca de los labiales de what and wild vale son dos de ellos el cherry me sale en francés el cherry bomb y el sugar plant feiri este es el sugar honey honey y este es el cherry bomb es que este no venía con pegatina raro pero bueno y el cherry bomb vale el cherry bomb es como amor y el sugar plant feiri pues tres cuartos de lo mismo cherry bomb sugar plant feiri parecen iguales pero este es tirando a moradito o fucsia o yo que se que ahí sugar plant feiri y cherry bomb amor del bueno vale desde que los tengo creo que sábado si sábado no me he puesto alguno de los dos y el último que voy a enseñar es el rebel with coast de make up revolution que a ver estos dos me gustan porque tienen mucha cobertura duran un montón y todo eso te tiñen el labio y este cubre menos pero también te tiñen el labio o la superficie en el que lo pongas y es como una mezcla de los dos mira es tan bonito que me quiero morir agnes gru ya lo sabréis vale trece la pregunta que tendencia te encanta pero no te pones porque no te favorece los vestidos estos que tienen el corte en lugar de debajo del pecho o en la cintura lo tienen en la cadera vale tengo un vestido así voy a enseñarlo un momento el vestido no es este exactamente porque este tiene el corte más arriba pero lo que me refiero es que el corte este este lo tiene en la cintura y yo digo estos que lo tienen como aquí vale en la cadera este me quedaría a mi aquí pues el corte que lo llevan aquí abajo entonces yo me pongo un vestido de esos y pienso como la niña no tiene culo parece una mesa camilla parece que tengo un tapete aquí abajo y no sé me gustan mucho como quedan en otros cuerpos pero en el mío no porque tengo muchas caderas la odisea de las caderonas cuatro ¿cuál es tu tienda de ropa favorita? enseña la prenda que más te guste de ella no tengo una tienda favorita porque no soy de comprar ropa o sea tengo hay camisetas de hace y no exagero unos cinco años o seis de cuando todavía iba al instituto o sea a mi otro instituto no a este y es en plan de señorcico que es que o sea me siguen gustando esas camisetas pero ni me acuerdo de que tienda son y además que no soy de una tienda solamente pero me viene un estornudo lo que estaba diciendo que no tengo una tienda de ropa favorita aunque últimamente me he dado cuenta que la ropa que me suelo comprar cuando me compro ropa suele ser o en Primark o en H&M en H&M pues por ejemplo esta camiseta y los pantalones que llevo que son de cintura alta os los tengo que enseñar en un vídeo ya lo sé no me matéis por favor y en Primark pues mi camiseta de Harry Potter sale en el vídeo de aquí abajo he picado así que no puedo decir una tendría que decir Primark y H&M estarían 50-50 ¿Qué youtubers de las que has conocido en persona te ha hecho más ilusión? y o la otra pregunta porque son dos en una ¿a quién quieres conocer? vale en realidad de youtubers he conocido en persona a tres que son como las tres mosqueteras son Jennifer Noelia y Cristina ya os he hablado muchas veces de ellas aquí abajo tendréis los canales ¿y a quiénes querría conocer? vale me encantaría conocer a Monse Miss Don Surrender o Surrender vale porque he hablado mucho con ella además es la mejor amiga de Chris ya eso ha dicho el canal y y es que es súper maja o sea ella en los vídeos es de la típica que yo noto que se corta para no decir tantos tacos como puedo llegar a decir yo yo es que soy muy mal hablada mucho pero cuando me pongo en modo recatado y fino no me gana ni pops de historias corrientes a Sandra a Sandra me gustaría conocerla a ver si algún día me da una neura de estas chungas de las mías y tiro para Valencia o que se venga ella a Alicante y quedamos en Alicante aunque Alicante está más lejos que Benidorm de Valencia así por ahora que me vengan así de primeras a a a Monse y a Sandra hay alguno más pero no me vienen los nombres así que lo siento por los demás me gustaría mucho conoceros pero no me vienen vuestros nombres vale me sale la 5 o la 6 di 3 canciones de 3 grupos o cantantes que te encanten o a los que estás enganchada actualmente vale esto iba a decirlo en un blog o algo así más adelante pero es muy probable que vaya Albiña Rock de este 2015 o sea del año que viene y hay un grupo que ya he escuchado solamente una canción suya que es El reino Renardo y solamente he escuchado una canción la de Crecí en los 80 o sea es genial y todos los grupos estos de tipo Escape y estos me gustan pero no soy de escucharlos todos los días pues es que así que diga tres canciones del reino Renardo o sea es que me encanta ese grupo es es muy épico ¿cuál diría? no quiero ir al gym o sea es una panza de reír que lo flipas os voy a dejar aquí abajo los links de las canciones que diga porque son manjar como diría un compañero de clase son manjar otra de las que estoy muy enganchada son las canciones de Iggy Azalea sobre todo me gusta la de Black Widow que la canta con Rita Ora o sea es genial esa canción me gusta mucho es que Iggy Azalea el rollo que lleva me mola ese de cantar sí Raiden ¿cómo se llama? sastre de sonrisas o sea es la hostia ahora he sacado un nuevo disco Raiden tengo que escuchármelo entero pero Raiden es increíble en serio es un rapero español me encanta aquí os dejo también el vídeo es que transmite un buen rollo encima está macizo está bueno joder 7 muestra o explica un producto que para ti haya sido milagroso y otro que haría desaparecer del planeta milagroso para mí la aparición de las prepases de ojos en mi vida así en general ¿vale? os voy a enseñar esta porque es la que tengo aquí al lado porque me he maquillado hasta mañana y todavía sigo así esta por ejemplo ¿vale? me habéis visto usarla millones de veces pero soy fan de la de MUA y de la de Makeup Revolution todavía no la he probado está por abrir pero me declaro fan aún sin haberla abierto además el Mixing Solution de Kiko ¿vale? este botecito tan pequeño que yo cuando lo compré dije ¿en serio? son 500 no soy 500 sí mis cojones son 50 mililitros y es súper chiquitín es como es como el hijo de mi líquido de lentillas es mira que pequeño lo que hace una y me encanta porque esto es como el super pack te puedes dar unas gotitas en en el párpado o mojar el pincel mejor ¿vale? porque lo del párpado es como un poco raro depende de tu ojo también hace que las sombras te duren una barbaridad los eyeliners hechos con esto mueres de amor o sea me acuerdo que me hice una vez uno en un verde turquesa que hasta yo me enamoré fue muy bonito y me duró un 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 esto es genial ya no se ha hecho nunca review ¿no? no pues ya os haré algún día así que para mí pues un producto milagroso la asistencia de las prebases de párpados para las que tenemos los párpados grasos es muy bueno y el mixing solution de Kiko lo que quiera que haría desaparecer del planeta esta mujer es más drástica que todas las cosas lo probé una vez es el pegamento de pestañas de Sels intenté hacer o hacer no utilizar con con unas pestañas que tengo de Catrice de hace buff y más que no me las he llegado a poner nunca vale tú cuando lo ves dices ay que mono es como holográfico aunque no sé si lo vais a apreciar bueno sí es el frame for fame vale para que lo veáis vale tú cuando lo ves dices bueno parece así como no sé parece parece útil porque no es de pelitos es como una espatulita vale y tú cuando te lo pones para pegar las las pestañas lo ves así transparente y dices guay de aquí a un rato va a estar negro porque cuando fui a ponerme las pestañas se me fue un poco la mano y me chocó ay la oreja me chocó a ver por aquí vale un poquito más arriba las pestañas y a los 5-10 minutos veo que tengo un manchorrón negro ahí y yo pero que coño he hecho al final no me llega a poner las pestañas y esto pues creo que intenté usarlo una vez y never again in my life vale octava pregunta como afrontan los problemas siempre intento yo que se si el problema es con una persona yo que se que me he enterado de que ha dicho algo a mis espaldas o me he enterado de alguna cosa que que es hiriente hacia mi persona o hacia mis conocidos intento apartar a esa persona y decirle vamos a ver que te pasa que tienes cuéntame tus penas no me pongo en modo serio e intento preguntarle que problema tiene conmigo y todas esas cosas pero cuando es un problema conmigo misma que lo suelo tener o sea que me rayo mucho o cualquier gilipollet de estas que tenemos las mujeres en X días no tienen por qué ser los días del mes pero hay como unos días al mes aparte de los de la regla que nos volvemos gilipollas y empezamos a vemos el mundo negro y gris vemos todo muy triste al menos yo y en esos momentos lo que hago lo que me gustaría hacer sería pegarme cabezazos contra la pared hasta que la pared sangrada mi cabeza y después pienso el mundo no se va a acabar o sea intento tener pensamientos positivos y ser optimista creo que esa sería la frase pensamientos positivos y optimismo 9 ¿qué parte o elemento de tu cuarto te gusta más? ninguno en serio no me gusta mi habitación es es un habitáculo pequeño no me gusta es que os lo enseñaría pero entre la montaña de cosas que tengo ahí y la que tengo ahí y el desorden de la santería no procede pero un elemento mi estantería cuando está colocada me gustaría tener una estantería solamente para libros y una parte a parte una parte a parte para el maquillaje porque tengo dos baldas la de arriba con maquillaje la de abajo con con el desmaquillante cremas una botella de bifiter todo muy normal colonias y tal y me gustaría tener un trocito aparte para poder tener mis cosas de maquillaje o yo que sé es que en mi cuarto no caen más cosas o sea lo tengo todo como al pelotón a lo que entre en ese sitio y si lo lo atiborro atiborro la estantería de comida pues ella es feliz después la que lo tiene que limpiar soy yo y eso no mola pero bueno lo que más me gusta por mi estantería podríamos decir ¿por qué no? vale la décima pregunta es tres blogs que te encanten y por qué más sincera no puedo ser no soy de bloggers no los blogs que sigo son sobre todo de bueno sobre todo sigo de lectura como es la historia que están haciendo Sandra y Alicia o sea su blog que os lo dejo aquí abajo porque escriben historias que ellas mismas crean o sea las escriben ellas también hay otro que se llama uy hay un blog que me mola que se llama los delirios de Pandora ese está guay me mola los delirios de Pandora también hay otro que se llama Bbooks creo Bbooks World está guay pero es que una blogger que yo diga me mola el rollo de esta no es que no lo tengo es que es eso yo no soy de blogger tú le preguntas a mi hermano y te dice 40 me preguntas a mi y me da una embolia en 4 partes del cerebro bueno hasta aquí todo el vídeo ha sido enorme y super largo y lo sé intentaré empezar a corta 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 júntalo y que intente o sea intenta que quede bien intentaré hacer lo que pueda obviamente y bueno mis nominadas para este vídeo son las siguientes voy a nominar a 5 no quiero nominar a mucha gente bueno 5 son bastantes ¿no? pero tampoco quiero nominar aquí a medio youtube vale voy a nominar a Jen ya os he dicho antes su canal que está aquí abajo bueno Jen, Noelle y Cristina esas 3 van son como un pack pero son 3 así que vosotras 3 vosotras 3 no vosotras 3 es bueno momento dislexia y así que ya sabéis chicas estáis nominadas las 3 ¿vale? no me sirve que lo haga una y digan no como somos un pack no lo hace una no lo hacéis las 3 también voy a nominar a Monse Miss Don't Surrender os he dicho ya que su canal está aquí abajo y a otra chica que se llama Tatiana creo recordar si Tatiana que su canal es Diary Cherry Blossom o ese es su Instagram bueno no sé os dejaré el canal aquí abajo que es súper maja aunque a veces tengo algún problema aquí otro con sus vídeos porque o no los escucho o es mi ordenador o suyo que sé los planetas no se quieren alinear cuando veo un vídeo suyo pero es súper maja la sigo por Instagram y tiene dos gatitos súper monos creo que tiene dos sí me encantan los gatos y tiene un peluche del osito malo de Toy Story 3 que me mola mogollón y bueno estas son mis nominadas como ya os he dicho tenéis las preguntitas aquí abajo es que si tienen que ser 10 me voy a tener que rebanar los sesos hasta que salga sangre mucha bueno ya ya veremos lo que surge por aquí espero que os haya gustado el vídeo uy que dinamo señor espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así le podéis dar un me gusta me podéis comentar aquí abajo cualquier cosa Sandra has visto que he hecho el vídeo o sea acabo de ver el tuyo y ya digo voy a grabarlo porque si no no lo hago en la vida que más bueno que me podéis comentar cualquier cosa os podéis suscribir en el botón que está por aquí por aquí creo que está el botón si no lo han vuelto a cambiar yo ya desisto con Youtube el botón que está por aquí que pone suscribirse pues ese y nada más que un besote muy 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 grande y que nos vemos en el próximo vídeo en el que intentaré no estar congestionada aunque no prometo nada chao chao